¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos canales infantiles son tan irresistibles para los niños? Estos canales se han convertido en una fuente diaria de entretenimiento para millones de pequeños alrededor del mundo. Sus animaciones brillantes, canciones pegajosas y relatos entretenidos no solo capturan la atención de los niños, sino que también conectan con los padres, ofreciendo un contenido que es educativo y divertido al mismo tiempo. Pero lo más impresionante de todo es que estos canales logran millones, incluso miles de millones, de vistas cada mes. ¿Sabías que algunos de ellos están generando hasta 7 millones de dólares mensuales solo con ingresos por anuncios? Sí, es una oportunidad increíble. Ahora, sé lo que podrías estar pensando. Eso suena bien, pero debe ser complicado. Hace unos años, probablemente tendrías razón. Crear este tipo de contenido requería un equipo enorme de guionistas, animadores y músicos. Además, contratar profesionales era increíblemente caro. Sin embargo, hoy en día, las herramientas de inteligencia artificial han cambiado por completo las reglas del juego. Ahora, es posible crear contenido infantil de alta calidad de manera sencilla, rápida y, lo más importante, económica. Y aquí estoy para mostrarte cómo hacerlo paso a paso. El primer paso para cualquier proyecto es tener una idea, pero no te preocupes si no sabes por dónde empezar. Herramientas como ChatGPT están aquí para ayudarte. Por ejemplo, puedo decirle Quiero crear un canal de YouTube infantil educativo. Dame 5 ideas de vídeo y en cuestión de segundos me entrega opciones increíbles. Una de mis favoritas es una llamada Aprendamos los colores con canciones divertidas. Una canción que enseña a los más pequeños los colores a la vez que la pueden cantar. Una vez que tengo la idea, paso al siguiente nivel. Pedirle a ChatGPT que me ayude a desarrollar la letra de la canción y un guión. Por ejemplo, puedo decirle Escríbeme ahora la letra de la canción. Y listo. Obtengo un resultado que no solo es creativo, sino también fácil de usar. Pero eso no es todo. También puedo pedirle que describa cada escena en detalle. Esto es crucial, ya que me da una guía clara para la siguiente etapa. La creación de las animaciones. Ahora que tengo el guión y las descripciones de las escenas, es hora de pasar a la acción. Aquí es donde entra en juego la magia de los generadores de vídeo con IA. Hay muchas opciones disponibles, como Runway, Pika, Kling y una herramienta más reciente llamada HILUO. Para este ejemplo, usaré HILUO, que ofrece un día de acceso ilimitado gratuito para nuevos usuarios. Esta herramienta es increíble porque genera resultados de alta calidad sin los típicos errores o distorsiones que solíamos ver en otra SIA. Lo único que tengo que hacer es copiar las descripciones de las escenas que obtuve de ChatGPT y pegarlas en HILUO. El generador toma unos minutos para procesarlas, pero lo bueno es que puedo poner hasta tres descripciones en cola al mismo tiempo. Mientras las escenas se generan, puedo trabajar en otros aspectos del vídeo, como la música. La música es una parte fundamental de cualquier vídeo infantil. Si no eres músico o cantante, no te preocupes. Herramientas como Suno AI te facilitan todo el proceso. Primero, copio la letra que generé con ChatGPT y la pego en Suno AI. Luego, le pido a ChatGPT que me sugiera un estilo musical que encaje con la temática de la historia. Esto podría ser algo tropical, animado y lleno de energía. Después de pegar el estilo en Suno AI, la herramienta genera varias opciones musicales. Escucho las canciones y elijo la que mejor se adapta a mi vídeo. En este caso, voy a seleccionar esta opción porque tiene un ritmo que realmente complementa la energía de la canción. Con las animaciones y la música listas, es hora de juntar todo. Para esto, uso una aplicación de edición de vídeo. Simple pero poderosa como CapCut. Es muy fácil de usar y perfecta para proyectos como este. Subo los clips animados que generé en HILUO junto con la canción seleccionada y los organizo de manera que las imágenes coincidan perfectamente con la letra. Este paso puede tomar algo de tiempo, pero el resultado final siempre vale la pena. Una vez que todo está alineado, exporto el vídeo. Y aquí viene el mejor momento. Ver el producto terminado. Un vídeo animado infantil completo, creado casi en su totalidad con herramientas de inteligencia artificial. Rojo es una manzana, tan dulce y genial. El sol es amarillo, brilla sin igual. El cielo es azul, tan grande y especial. Aprendemos los colores, vamos a cantar. Rojo, amarillo, azul y más. Colores que vemos al caminar. Verde, naranja, morado también. Los colores del mundo aprenderemos bien. Verde es la hoja que da sombra al sol. La naranja es naranja, qué rico sabor. Las uvas son moradas, qué bonito color. Aprendemos los colores, aprendemos los colores con mucha diversión. Rojo, amarillo, azul y más. Colores que vemos al caminar. Verde, naranja, morado también. Los colores del mundo aprenderemos bien. Rosa es la flor que huele tan bien. El marrón es la tierra donde crece tan bien. Blanco como las nubes que puedes mirar. Negro es la noche que te hace soñar. Rojo, amarillo, azul y más. Colores que vemos al caminar. Verde, naranja, morado también. Los colores del mundo ya sabemos bien. Colores, colores por doquier. Ahora tú los puedes reconocer. Es increíble lo que podemos lograr con la tecnología actual. No necesitas ser un experto en animación, música o edición para crear contenido que pueda competir con los mejores canales infantiles. Solo necesitas las herramientas adecuadas y un poco de creatividad. Así que, si alguna vez soñaste con tener tu propio canal infantil o simplemente quieres experimentar con estas tecnologías, este es el momento perfecto para empezar. Si te pareció útil este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame tus preguntas o ideas en los comentarios. Me encantaría saber qué estás planeando crear y cómo puedo ayudarte en tu camino. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo proyecto.